¡A tu! ¡Tenemos un Bumba! ¡DJ Fato! ¡A dale mecha! ¡A! 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 ¡Uno! ¡A! 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 ¡FC! ¡A! ¡A! ¡Ah! ¡A! 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 www.de cuộc entre dos idiomas tu conversas es el Carlos Bourrai. volviendo a vos en mi sobre doce años ¿sobre doce años? yo ya tuve de su puesto y no dura demasiado no dura demasiado te lo vengo recargado vengo con más energía venís con más energía pues claro si no doblé a tu casa si tu mamá te buscaría pero vos sos el bongi es una bendida porque hoy viene el bongi no el bongi el logro del año no la verdad me tuve que cruzar la sielaga para venir a rapear pero no es tu zona no podes venir el bongi si esa esta no funciona la verdad tu rima es muy antigua lo busca el bongi a la antigua el volante bola es la parada equivocada es la parada equivocada no papá yo a tu edad me voy a salud y está tiempo ay 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 chaples chaples terrible primer round que venga el cambio de beat que venga el cambio de beat que venga el cambio de beat DJ Paco 8x8 3 entradas en esta pista de reggae empieza BNA NA 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 Se lo damos entre겁, No tengo na que preguntar simplemente veo y quiero hacer el rap le dicen que yo hago el logro del año pero mi logro no sería a vos ganar porque la gente me modifica hoy porque solo quedamos juntos hoy nunca de señalar a la gente cagón nunca de señalar pa' tener justificación que pienso la elita así no va mejor a nunca va a terminar siendo como otra chiquilla el beat se limita, ustedes me imitan, no se nos estiran la rima el falo es chiquillo que hizo ser matusa pero terminó siendo el diar para el que no conocía, para por eso no hermano es extraño sabes la tira tiene nada como pa' hacer con este deleite ya lo sabe toda la gente, matusa es y contamina con el ambiente ahora soy bueno, si quiero ver la tira no cuando tengas 20 si lo voy a hacer, vos mismo lo dijiste y le contaminaste el ambiente solamente cuando rapea con tu gente si, porque vos estás solamente desgrosado te molesta que me grites porque eso así que a vos te dejen de lado si estás muy acostumbrado a hacer es muy importante es como saque dentro de la improvisación la con la realidad es que no siempre es el centro de atención no, no tengo la cabeza premisada, desde que no me prendí y no tengo para hacer nada, sigo con Naruto, porque yo soy legal porque el talento lo supera la fuerza, maturán yo como rock, yo como cintón, que tira una y plaza que dos ya no lo vas a entender que todos te provocan que la rima no vale del doble porque salgas de tu boca no, no, N olmak, no, N robot ¡Ah, bueno! Está todo bien con la réplica, pero el Alcote no lo vemos yo nunca hablé de Naruto, sos el típico que lo ve, pero sin beseros El típico, la verdad que sin la puesta, que no sean de puesta que me digas y me tiro la respuesta Y te aseguro que me van a deber 500 sellos Porque no puse el pecho sin encontrar Si quieras un abrazo ¡Quieto! ¡Jurado! ¡Qué batallón, loco! ¡Otro ruido! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa, venia! ¡A la cuenta de 3, 2, 1!